Buenas noches, este es el trabajo de Juan José Londoño para Castellano que escogió una canción colombiana de Garzón y Collazos en compañía de la familia. El título de la canción se llama Camino Viejo. Camino Viejo de mi vereda, por donde tantas veces pasé, llevando al hombro mi taleguera, con mis cuadernos y mi pizarra, rumbo a la escuela de Doña Inés. Me acuerdo mucho que en tus orillas crecía la malpa, las clavellinas, las amapolas y el girasol, y que las aves en la mañana trinos cantaban llenos de amor. Hoy que regreso a mi vereda, después de tanto vagar sin fe, vine a buscarte, viejo camino, camino viejo de mi niñez. Y con tristeza, solo he encontrado, seguramente, por tus lejes. Que ya no existen las clavellinas, las amapolas y el girasol, y solo quedan las viejas ruinas de aquella escuela de Doña Inés. Camino Viejo, viejo camino, trato recuerdo de mi niñez.